Bueno, nos encontramos hoy con Jesús Elcebu García, quien se va a enfrentar en el evento de Gladiador 3 en Big Last Nightly. Jesús, comenta de otro evento. Sí, creo que sí. Es un evento bien organizado. Chavos que le van a echar los kilos. Esperemos que salgan con todo a dar lo que han entrenado demasiado, la actitud, la disciplina que han tenido en todo este recurso para el entrenamiento. Y bueno, pero ¿en qué vas a participar? ¿En Jiu-Jitsu? ¿En Kickboxing? ¿Vale todo? ¿Cómo? Sí, son artes marciales mixtas. Entran todas las artes marciales, ya puede ser que sea una pelea arriba de vale todo, de Muay Thai, perdón, o nos vayamos al piso con algo de Jiu-Jitsu y Grand & Pound. ¿Y cómo te sientes? A ver, ¿está bien quién es tu oponente? No, todavía no sabemos. Voy a hacer una de las últimas peleas. Voy a hacer la pelea estelar, si Dios permite. Va a estar muy bueno. Me siento muy motivado, con mucha energía. He entrenado demasiado para callarle un poquito la boca a mi contrincante. Órale, ¿y cuánto tiempo llevó toda tu preparación? Llevo tres meses entrenando duro. Acabo de venir de una pelea de Chacumal con una victoria. Nos invitaron de nuevo, pero preferí mil veces este torneo para estar aquí presente mejor en mi tierra y con mi gente. Claro que sí. Ya lo vieron, amigos. Él es Jesús, el Sebu García, quien se va a presentar en Gladiador 3 en Visage Night Club el 15 de noviembre. Pues nos encontramos con Mike Mena, quien es el organizador de Gladiador 3, el evento que se va a presentar en Visage Night Club el día 15 de noviembre. Mike, coméntanos en la organización del proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Este es el tercer torneo de gladiadores que se va a presentar, como dicen, en la Biscoteca Visage el día 15 de noviembre. Es un torneo amateur de artes marciales mixtas, en donde habrá siete peleadores, perdón, siete peleas, ocho peleadores, ¿ok? Y un solo ganador, que se llevará a la bolsa en efectivo de cinco mil pesos. Órale, pero ¿qué disciplinas hay en extensión para el evento? Así es, bueno, en las artes marciales mixtas o MMA, que más se le conoce a nivel mundial, está incluye judo, jiu-jitsu, muay-tai, incluso hasta el BOC está empezando a incursionar, lucha grecorromana, ese tipo de disciplinas se verán ahí. Bueno, ya hemos sabido que es Gladiador 3, o sea, ya han habido otros eventos de Gladiador. Así es, este va a ser el tercero, se llama Gladiadores 3, y pues ya la gente ya lo está aceptando, ya nos conoce, ya conoce incluso a muchos peleadores, incluso algunos de los torneos pasados van a participar en este torneo. ¿Y hay posibilidades de inscripción para las personas que están interesadas? Así es, el cupo es de ocho peleadores, todavía hay cupo para inscribirse, entonces cualquiera persona que se sienta capaz, que esté entrenando, puede todavía inscribirse, el cupo es de ocho peleadores. ¿Le damos la información de tu gimnasio? Ok, bueno, para poder inscribirse estamos aquí en Avenida Gregorio Méndez, número 1515, primer piso de la Colonia Nueva Villhermosa, y el teléfono para que se me comuniquen es el 315-5116, para los chavos que estén interesados en inscribirse, aún hay cupo, todavía se pueden inscribir hasta el día 14 de noviembre. Así es, bueno, por ahí me comentaron que también practicas un poquito de judo, que viene siendo parte de las funcionales, y que querías hacer un reto, entonces te tengo una noticia, tenemos un peleador para que te des ese día en el ring con él. ¿Cómo ves? ¿Le vas a entrar? No, me parece increíble, claro que lo voy a entrar, lo voy a entrar con todo, porque voy a luchar con todas aquellas mujeres que muchos piensan que nosotros somos el sexo débil, pues ya lo van a ver, ya van a ver todos maniados ahí en el ring, ahí las esperamos. No quiero que te ragues el día en el evento, a ver. Eso no va a pasar, pobrecito, con el que te va a ayudar contra mí, así que ya nos esperamos el 15 de noviembre en la pelea de Gladiador 3 en Pissage Night Club.